...seguridad eran muchas más de las que son hoy. Luego de un leve crecimiento en junio, el apoyo cayó 7 puntos y en la encuesta publicada por la consultora Cifra la semana pasada, en julio, disminuyó 9 puntos. Según la consultora, el apoyo de la reforma propuesta por Jorge Larrañaga es del 45%, contraria al 37%, 18% las consultadas que prefirieron no opinar del tema. Vamos a hablar de este tema justamente con Jorge Larrañaga. Bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días, el gusto de poder estar conversando con ustedes. Es una encuesta, una encuesta. Vos estás moviéndote por todo el país, ¿cómo lo sentís vos? En la misma línea, otra encuesta dijo que había un apoyo de más de 60 y pico, que fue opción. Las encuestas tienen que pedir un poco de... tener un poco de autocrítica por cómo le erraron también en la interna con respecto a los porcentajes en algunas internas de los partidos políticos. Que no vengan con predicciones doctorales, que después terminan robándole las peles y siempre terminan justificando, porque con los márgenes de error para arriba y para abajo. ¿Cuál es tu sensación? Yo creo que la gente quiere un sacudón del sistema político. La gente está extremadamente preocupada por el tema de la seguridad, angustiada. Es un tema de indudable gravitación. Yo nunca he dicho que la reforma, vivir sin miedo, constituye o tiene todas las soluciones. Nunca lo he dicho. Nunca he renegado de que faltan políticas de rehabilitación, políticas educativas, políticas sociales. Pero como han fracasado esos tres ítems, hay que hacer algo. Y entonces es increíble que una fuerza política cuyo presidente de la República, el doctor Vázquez, el año pasado propuso al Parlamento y aprobó el Parlamento una ley por la cual le confiere funciones de policía a todas las fuerzas armadas en 20 kilómetros de la frontera, haya pasado 10 meses y no ha reglamentado la ley, porque no quiere dar el brazo a torcer en el medio de la campaña de que va a reglamentar una ley confiniéndole funciones de policía a todas las fuerzas armadas en 20 kilómetros de la frontera. No donde hay ciudades, ¿no? Bueno, perfecto. ¿Y fuera de las ciudades no hay gente? No, ya sé, Jorge. No digo que no, pero... Pero es para un trabajo distinto. Es una tarea distinta. No es una tarea distinta porque son 20 kilómetros de la frontera. Son funciones de policía. Entonces, que se exprese eso de esa forma, me parece que es un contrasentido, cuando además nosotros no tenemos nada que ver. Lo que no tiene sentido seguro es aprobar una ley y dejarla ahí congelada, porque si no, ¿para qué aprobarse la ley? 10 meses. Que se aprobó por unanimidad en el Senado y con un solo voto en contra en Cámara de Diputados. Asamblea Popular, Unidad Popular. Entonces, digo, me parece que no es serio. Que no es serio. Porque etiquetar la reforma como que vamos a sacar los militares y van a andar en la calle con metralladoras y con los tanques de guerra acá frente al canal, es un absurdo. No es el modelo de México, no es el modelo de Brasil. Jorge, y esta propuesta que ahora hizo Manini la semana pasada, porque Manini dice que está en contra de la reforma, pero ahora quiere sacar serenos ex-policías y militares a la calle. Pero el general Manini sorprende, porque primero decía que los militares no estaban preparados para funciones de policía. Los jubilados, es decir, los retirados, sí lo están. Después, la mayor oposición es que no querían poner militares bajo las órdenes de policías. Ahora lo pone. Bienvenido al club, ¿no? Bienvenido al club. Pero me parece que es increíble que no se advierta de que estamos proponiendo una segunda fuerza, como en buena parte de Europa. Vayan a la computadora, miren cómo en los principales lugares de las ciudades de Europa hay fuerzas militares hasta con uniforme militar disuasivamente y no están ametrallando a la gente. Acá el país precisa liberar una lucha contra la delincuencia. Hoy estamos penetrados por el narcotráfico. A esta gente se les escapó moravito. Se les escaparon, yo qué sé, no sé cuántos miles de kilos de droga para Europa, para Alemania, para Suiza. Los que encontraron más de 5 mil. Los que encontraron. Pero además esa droga que salió de acá entró primero. ¿Y puede cambiar esa realidad con el plebiscito, con la campaña, con el Estado? Bueno, tanto puede terminar, por lo menos variando, que el propio presidente Vázquez propuso la guardia de frontera. ¿Para qué la propuso? Porque advirtió de que el país es un enorme colador, donde cualquiera hace cualquier cosa. Pero la ley ya está ahí, hay que reglamentarla. Hay que reglamentarla, por supuesto. Por supuesto que hay que reglamentarla. Porque es justo que se haga esa reglamentación porque le va a servir al país. Hablaba recién de la droga y el narcotráfico. Y hay como dos formas de combatirlo. Una es la que se viene haciendo hace muchísimos años y la otra es legalizar. Bayardi, el ministro de Defensa, habló la semana pasada sobre ese tema y él dijo, yo estoy de acuerdo, es una salida. Bueno, yo no estoy de acuerdo, no es una salida. ¿Qué va a ser una salida? Vamos a hacer una isla. Si hubiera una legalización global y total, ¿podemos entrar en analizar una situación de esas características? ¿Pero legalizarla en un país donde en todo el entorno geográfico está la prohibición? Igual me parece interesante que manifieste por lo menos esa posición de habría que rever el paradigma prohibicionista. Porque las elecciones pasadas, me acuerdo de aquel spot de no planten nada, no planten nada también. ¿Y teníamos ausencia de razón? ¿Es un éxito la ley de marihuana? ¿Desde qué punto de vista? ¿Desde qué punto de vista? Pero desde sacarle al narcotráfico... Al narcotráfico, el mercado de la marihuana se le han sacado. Chirola le sacaron. No, le han sacado un porcentaje importante. No, pero qué importante. Desde el punto de vista de mejorar la libertad de las personas... Yo no estoy en contra de mejorar la libertad de las personas. Bueno, pero por eso te digo... Hay 250.000 uruguayos que no tienen que ir al mercado negro para... El problema es que hay otras drogas ilegales, entonces el narcotráfico, mientras tenga drogas ilegales como para poder... Se ha bajado la percepción del riesgo y yo creo que... Bueno, eso es algo que hay que fomentar la educación ahí. Bueno, perfecto, pero no se ha fomentado la educación. Hicieron unas campañas, capaz que fueron insuficientes. Las campañas son absolutamente insuficientes. Le quería hacer una pregunta, ¿no? Hay respuestas y respuestas. Por ejemplo, a mí me preguntan, ¿qué tal su compañero Juanmier Carzoglio? Yo podría responder, es un gran periodista, es lo mejor que uno puede tener al lado en este momento cuando vienen los políticos para entrevistar, o podría responder, bueno, es el compañero que el canal puso y a mí me representa. Digo esto porque le preguntaron en El Observador, ¿qué tan representado se siente por Beatriz Argimón? Y usted respondió, yo estoy representado por la fórmula del partido porque es la fórmula que el partido eligió. Punto. Y estoy respaldando. Pero poco entusiasmo en esta respuesta. No, pero no, no. Le adjudica a usted poco entusiasmo. No, pues entonces le pregunto. ¿Usted quiere buscarle la gente a pata al gato? ¿Le gustaría ampliar esa respuesta sobre la fórmula que eligió el partido? No, yo tengo total respaldo a la fórmula del partido nacional. Yo mismo la apoyé la propia noche de la elección. No se puede hacer otra lectura con toda franqueza. También he expresado otras cosas que pueden sonar a más polémica de que el frente ha procedido a una suerte de degradación de la actividad política. Aquel frente de una dignidad extraordinaria del general Sereña ha pasado al frangollo. Ahí tenés la tapa del observador al lado. Pero ha pasado a convalidar una cantidad de cosas que son realmente insólitas. Lo político por sobre lo jurídico, a mentir olímpicamente en las campañas electorales, a no poder con la basura durante 25 años, 25 años gobernando Montevideo, y no pueden con la basura y ahora se presentan con postulaciones como que hay que darle un nuevo impulso y no al retroceso a las políticas hacia atrás. 30 años, en realidad. ¿Ya no? 30 años, desde el 90. Sí. La reñaga, en esa misma entrevista mencionabas... Me equivoqué. Senador, en esa misma entrevista creías que Sartori debería pedirle perdón a los blancos. ¿Por qué? Mire, yo lo que dije el 16 de junio lo mantengo. Lo dije por escrito. La columna de opinión. Sí, la columna. Exactamente. Entonces, yo no soy de los políticos que puedo tener un contradictorio de principios con alguien y después ando palmoteándome. ¿Y ahora, Jorge, cómo se lleva esto? No, ahí tenemos diferencias que no son subsanables y punto. ¿Pero cómo tomás la postura del candidato que ahora lo recibió con otra postura? Me parece bien porque él es el candidato, tiene otra responsabilidad y eso es inobjetable. Pero estos temas de que vos estabas hablando recién sobre el Frente Amplio, ¿no? Degradar la política. ¿Vos no considerás que un poco lo que hizo Sartori en la interna fue eso? Bueno, ya lo expresé en esa columna de opinión. Ahí está todo. Está bien. ¿Y eso no degrada el partido ahora con él integrando luego? No, no lo degrada el partido porque el partido es mucho más que el señor Sartori. Ya lo demostró en la interna y, bueno, veremos también la reacción legislativa. Seguramente muchas más contradicciones tendrá que explicar el propio Frente Amplio. En donde las peripecias de la construcción de la fórmula y después las vueltas de los episodios últimos con respecto a la incorporación de un artista a dicha fuerza política. Y las enormes contradicciones en donde en la propia campaña terminan consintiendo el quebrantamiento de la laicidad me parece una cosa realmente lamentable. Y, bueno, información de prensa de los días posteriores a la conformación de la fórmula del Partido Nacional, decían que usted quería la vicepresidencia, robándole un poco el juego a séptimo día. ¿Sí o no? No. Yo acá mismo en este programa dije contundentemente que no iba a ser candidato a valor. Lo dije acá. Pero porque después circularon otro tipo de información. Circula todo. Yo entré tercero en la elección interna, no tengo más pretensión que la de cumplir con una porción del electorado que considero que el Partido Nacional necesita hoy imperiosamente para ganar la próxima elección. Pero una vicepresidencia también fortalece al sector, ¿no? Una concepción wilsonista. Mire, la fortaleza del sector son nuestras ideas por las que luchamos, que están por encima de los vaivenes de más o menos votos. Hemos estado siempre en la lucha. Yo tengo un compromiso con miles de personas, por eso estoy acá levantando un proyecto político. Tengo un compromiso con más de 400.000 personas a las cuales les pedí firmar para hacer una campaña. Que desde la izquierda y desde grupos terminan etiquetando como de regresiva. Y de acá... Realmente es inexplicable que vengan con esa tesis de la regresividad de la reforma de vivir sin miedo. De acá a octubre, Manini es el Pac-Man de los votos de la Rañaga o del Partido Nacional, es decir, que va comiendo la pichita. Pero no, pero no. ¿No? No, yo saqué... Porque todo muestra que tiene... Yo saqué bastante más votos que Manini en la interna. ¿Por qué? Digo, digo, acá es la construcción y el infladorazo de situaciones en donde escribe uno, escribe el otro y por contagio... Es decir, es como las encuestas, digo, y le van dando bombo a las cosas y después resulta que salen a explicar lo inexplicable. Pero están inflando, Manini, entonces. No, yo no sé si tú, yo no me meto. Me infladorazo acaba de decir. No, no. No, por lo de la interna, dice. Ahí hay una medida. Estoy hablando de las situaciones de cómo... De qué es lo que pasa muchas veces en el contexto político. Después hay que verlo en los votos. Después tienen que explicar el por qué le erraron. ¿Pero le parece que está sobreestimado, Manini? No, no, yo no sé. No es mi problema. Mi problema es ayudar al partido para que el partido gane, porque el partido es el cambio. El país precisa un cambio de un frente amplio que se agotó, que fracasó. Fracasó en las políticas vitales. Acá el señor que me precedió en el uso de la palabra, Ramón Méndez, hablaba de la revolución energética. Pero la pagó la gente, los uruguayos, en las tarifas. Más allá de que han hecho cosas bien, yo no se las voy a no imputar, por favor. No voy a decir, hicieron todo mal. Pero en lo medular, ahora salen los campeones de hablar de la seguridad. Y basan todo en las políticas preventivas, de rehabilitación educativa. ¿Qué hicieron en 15 años? Pero por favor, un fracaso total. Y entonces etiquetan nuestras soluciones como que son malas y regresivas. Y entonces hacen charlas en centros de estudio, hasta con un afiche donde ponen un fusil ametralladora. ¿Eso es donde pasa? En la universidad ahora. En la universidad, vive la fiche. Se está cuestionando la laicidad, justamente. La Renea, si gana el Partido Nacional, ¿qué rol va a ocupar su sector en los próximos 5 años? Nosotros vamos, desde el Senado, a pelear por temas gravitantes, para que se solucione la seguridad. Las respuestas en materia de la educación, en donde contribuimos a hacer un pacto nacional sobre la educación en el 2012, que a los 7 meses se incumplieron. Por la descentralización, el desarrollo productivo. Pero en esos temas vamos a poner el énfasis de nuestro trabajo futuro a partir de lo que ojalá suceda y es el triunfo del Partido Nacional. Carlos Morera, ¿podría ser el Ministro de Seguridad? ¿El Ministro del Interior? Eso se lo pregunta el doctor Lacan. Bueno, pero se está manejando. Supongo que lo hablo con usted. Yo no voy a hablar de esos temas que no me corresponden. ¿Pero le parecería un buen ministro? Bueno, pero por supuesto que sí, pero digo, no lo estoy proponiendo porque eso lo propone el Presidente y además hay que analizar todo lo que pueda suceder con los distintos acuerdos que se den con los otros partidos. Porque aquí hay que preguntarle a los que vengan del frente, hay que preguntarle algo que me parece central. ¿Con quién van a gobernar si ganan sin mayoría parlamentaria a partir del 1 de marzo? No tienen esa respuesta. Martínez no tiene esa respuesta. Ni nadie del frente tiene esa respuesta. Nadie tiene. No pueden contestar con quién van a gobernar a partir del 1 de marzo si van a la segunda vuelta sin mayoría parlamentaria y por supuesto ganan la elección. Y yo creo que eso es vital para la construcción de respuestas que el país necesita. Esto es absolutamente decisivo. Jorge Larrañaga, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, que pasen bien. Gracias. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo. Gracias.